Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. En el momento que me estés viendo espero que estés muy, muy bien en compañía de tus seres queridos disfrutando de este video y de este tu canal. El Gato Chávez. Pues efectivamente, así como lo estás viendo en el título del video, el día de hoy vamos a hacer una destapación. Vamos a abrir un paquete, una caja, un accesorio y que en lo personal a mí me gusta mucho. Lo estaba esperando desde hace mucho tiempo y pues finalmente llegó. Antes de ir a verlo te invito a suscribirte, darle like, compartir y seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Y pues sí, aquí está, ya llegó, ya llegó. Ya llegó el paquete de bailador, llegó, llegó. Este paquete es un accesorio para la GoPro, es un accesorio de clip. Vamos a quitarle esta bolsita. Y aquí está. Es una montura de clip magnética, se supone. La podemos ocupar para distintas cosas. Espero que esté chida. Vamos a abrirla. ¿Qué es lo que trae? Pues bueno, lo principal es esta cosita que solamente... ¡Ay! Está súper duro. ¡Ahorita! Es como un cocodrilo. Este lado, véanlo. GoPro. Y aquí pueda apretar. Creo que no aprieta muy fuerte, la verdad. Pues viene con su respectivo agarre y con su respectivo tornillo para asegurar la GoPro. Algo que me gusta de estas agarres de GoPro, esta cosita de goma que hace que se fije bien en la montura. Que aprieta y hace como un seguro y ya no deja apretar. Las que no son originales, pues nada más vienen así, constantemente se pueden estar zafando. Y esto lo que hace es hacer como un freno, un tapón, ya no deja. Pues lo padre de esto. Bueno, pues ya que lo tenemos así, prácticamente es insertarlo. Hasta que haga clic. Asegurarlo y ahí queda. Se supone que son... ¡Oh, sí! Se mueve. Vean. Se mueve 360. Ahí está. Y la colocas donde tú quieras. Y pues bueno, ya montada así, ya queda la GoPro. Prácticamente puedes utilizarla para diferentes cosas. Por ejemplo, una ahorita que se me ocurre es mi visera. Que bueno, en la cachucha, pues pesa bastante. Pesa bastante, entonces me voy a ir bajando, bajando, bajando. Pero vean cómo se sostiene. Es más fácil que se me caiga la visera, la cachucha, que esta parte se salga. Esa es una de las... Que no creo que la ocupe así, pero es una probable, ¿no? A lo mejor en un casco. Otro de los posibles hacks es aquí, por ejemplo, en una silla. Ahí está, montada. Agarras, cubos, abres, cierras. Y ya quedó. Como tiene movimiento 360, pues ya puedes moverla para todos lados. Miren, aquí tengo una repisa. Prácticamente le pudo hacer así. Está muy grande. Pero ahí queda. Fíjense bien. Ya quedó. Tengo una repisa con moneditas. Y ahí queda. Muy chiro, liro. ¡Aper! Otra de las maneras o de las formas que a mí me gusta es colocármela, por ejemplo, en el cinturón. O aquí. Aquí es un pants. Entonces se cae la GoPro. Pero aquí le puedes dar 360. Acomodar la chida. Y ahí vas. Y vas grabando por la calle, por donde tú quieras. Y aquí ya traes la GoPro. En un cinturón creo que se fijaría mucho mejor. Pero creo que es de una de las maneras que más me gusta o me gustaría ocupar. Utilizarla así, de esta manera. Y pues, por último, aquí traigo una mochilita. Que es por lo regular lo que cargo, ya sea en la bicicleta, para andar de viaje. Pues aquí. La agarras. Y ya traes tu GoPro. La puedes mover para acá. Ya saben que la GoPro trae diferentes formas de adaptarse. Ya sea, este, o sea, hacia arriba o hacia abajo. Y no te va a cambiar la vista o en la grabación. Entonces puedes ir aquí. El campante. Y ir grabando lo que va de frente a ti. Es una de las partes más chidas que me gusta de la GoPro. O más bien de este accesorio. Muy versátil. Entonces lo puedes colocar en cualquier lado. Muy rápido. Entonces puedes ir aquí. Yéndose al frente grabando. Y si ya de repente quieres bloguear. Pues ya te la colocas así. Y ya puedes ir blogueando. Haciéndolo lo que tú gustes. Pam, pam, pam. Hola chicos. Muy buenos días. Muy buenas tardes. Muy buenas noches. Y listo. La neta. Me gustó bastante. Es un material muy, muy ligero. La GoPro sí está pesada, la verdad. Pero este accesorio es un material muy ligero. Incluso aquí en patines. Ponerlos ahí. Y ver lo que van viendo tus pies. Lo que van haciendo tus pies. Así de chido. Y pues bueno. Realmente eso es lo que les quería enseñar. La verdad no es por presumir. Simplemente es para que ustedes vayan conociendo también accesorios junto conmigo. A los que les gusta usar este tipo de cámaras. O si se quieren comprar una de estas cámaras. La verdad está muy padre. En lugar de comprarse una cámara muy grande. Estas cámaras están muy, muy chidas la verdad. Les pueden dar diferentes tipos de usos. Y sus accesorios sí son algo caros de la GoPro. Pero creo que valen la pena. Tengo aproximadamente un año con ellas. Y posteriormente les voy a decir todas mis reseñas. O todas mis experiencias con estos accesorios y con la GoPro. Ya que lleve aproximadamente un año, dos años. Para ver cuál es el resultado final. ¡Órale! Se me olvidaba. Esta es la puerta. Es metálica. Algo de metal tiene. Se supone que es magnético. Ya no me acordaba. Aquí tiene el signo de imán. Entonces la puedes colocar en las partes metálicas. Vean. ¡Chiro a perro! Este es el refrigerador. Aquí hay un dibujito del gato Chávez que me regalaron. Unos alumnos ahí en la alberca. Vean. Ahí está. En el refrigerador. A ver. Pues bueno chicos. Hemos llegado al final de este video. La verdad fue un video muy tranquilo. Muy cortito. Solamente de un accesorio. Pero la verdad vale la pena tenerlo. Antes de despedirme. Quiero invitarte a suscribirte. Darle like. Y compartir. También seguirme en mis redes sociales que aparecen en esta parte de la pantalla. Y muchas muchas gracias por verme. Gracias a ustedes y a sus comentarios. Sigo haciendo estas locuras. Cuando tengo tiempo. Y bueno. Sin más que decir. Vive la vida intensamente. Cotorreala. Nos vemos en el siguiente video. Chao. Boom. Boom. Jajajaja. Boom. Boom. pool. Gracias por ver el video.